Gracias por venir, aprovechando la visita de Alex y de Owen, agradecerles realmente que hayan pasado por Maipú, estuvimos viendo un par de horas, que venimos trabajando y gestionando desde todo el gabinete, y agradecerles siempre a Owen y a vos, Alex, por tener el acompañamiento y siempre apoyando en todos los proyectos que hemos presentado en provincia. Así que darte la bienvenida, y bueno, que les des algún mensaje, que seguramente a nosotros ya los mensajes nos han venido de la gobernadora, pero bueno, sería bueno que le pases un mensaje a todos. Gracias. Muchas gracias. Primero, quiero le darles un feliz año, agradecerles en nombre de la gobernadora por el trabajo que vienen realizando en la gestión, realmente me voy muy contento, hoy anoche, tengo una comida con ella en Chapalmanal, le voy a contar la cantidad de obras que veo, yo vine hace, no sé, más o menos al principio de la gestión, y vine una vez con ella, que fue una visita muy rápida, pero hoy recorriendo recién con Matías veo realmente cambios importantísimos, y la verdad que ver esto en cada uno de los lugares que uno va recorriendo, en dos años de gestión, que realmente es poco, yo me acuerdo cuando nos tocó gobernar la ciudad de Buenos Aires, los primeros años fueron muy difíciles, y ver que ustedes y muchos de nuestros colegas de otros municipios están realmente generando cambios importantísimos para los vecinos de nuestra provincia, para mí es un orgullo y principalmente quiero agradecerles, porque esto no se podría hacer, nosotros podemos ayudar con recursos, con programas, pero sin el trabajo diario de cada uno de ustedes esto no se podría hacer. Y después que cuenten con nosotros, que sepan que tanto Matías como todo su equipo tienen a disposición el teléfono de todo el equipo de la gobernadora, para seguir trabajando y transformando. Así que, gracias, y les deseo todo lo mejor para este año, y seguir trabajando estos dos años para seguir consolidando el cambio en Maipú y en la provincia. Muchas gracias. Gracias.